Música Chicos, chicos, les tengo nuevas noticias, frescas noticias sobre Fortnite Mobile en IOS Unas noticias que posiblemente ya la habrán visto en el título Son noticias tristes, noticias sad, pero tenemos que tener fe y esperanza de que el Fortnite pueda volver a la App Store en IOS Así es, chicos, Fortnite parece que no va a volver a la App Store por un buen rato, ¿ok? Así que los jugadores de IOS van a durar un rato más, van a durar más tiempo en la temporada anterior prácticamente Pero bueno, chicos, las noticias son que Fortnite prácticamente han tenido... El último juicio que ha tenido Apple con Fortnite ha sido el 19 de abril, hace unos días prácticamente Y pues Apple le ofreció a Fortnite que sacara su método de pago, que lo sacara Para que así Apple estuviera obteniendo el 30% de descuento, lo que les decía en el anterior video Que Fortnite no quiere darle ese 30% de ganancias, 30% a Apple Porque sinceramente es un 30% y bueno, ya saben lo que vino con este nuevo sistema de pago Hubo rebajas en los pavos hasta un 30% Y ese 30% es el que se le está quitando a Apple en Fortnite Mobile en IOS Y bueno, como les decía chicos, prácticamente si Fortnite no quita su propio sistema operativo de pagos No va a volver a la App Store, no se va a poder actualizar Sinceramente, es una noticia pues bastante triste Pero no hay que perder la esperanza chicos, no hay que perder la esperanza y la fe Porque va a haber un nuevo juicio, ok, en marzo del 2021 Sé que es demasiado tiempo, es demasiado, demasiado tiempo, muchos meses Y tú quieres ya actualizar el juego ya, jugar la nueva temporada en tu dispositivo Apple Pero no se va a poder hasta esa fecha Pero sinceramente chicos, Apple le ha ofrecido demasiadas oportunidades a Fortnite De quitar su propio sistema de pagos Su propio sistema operativo de pagos Le han ofrecido muchas oportunidades, chances, diría yo, para quitar eso Pero Fortnite no quiere quitarlo, ha dicho que no, no y no Eso es lo único que responde Fortnite cuando le pregunta a Apple Si quiere ceder a quitar su propio sistema operativo de pagos El nuevo, el que implementó recientemente Y Fortnite no lo ha querido quitar En todos los juicios que han hecho en este problemilla que está pasando Pues Fortnite se ha negado a quitar su propio sistema de pagos Y como les digo chicos, actualmente en la aplicación de Fortnite Mobile En iOS, todavía puedes comprar pagos con rebajas Es lo más impresionante Puedes comprar pagos todavía en ese Fortnite que no está actualizado Pero puedes comprar pagos y todavía están en rebajas Y prácticamente el dinero se lo está llevando todo el dinero En pavos que la gente está comprando Que la gente compra en iOS Fortnite en iOS Todo el dinero se lo está llevando Fortnite Actualmente el 30% de comisión Que cobraba Apple Pues no se lo está ganando Pero para nada Y bueno El juego está así por esa misma razón Fortnite implementó su propio sistema de pagos Y Apple Pum Canceló el juego En la App Store Pero bueno chicos Yo les quiero dar más opciones Una recomendación Una pequeña recomendación Que prácticamente Sé que mucha gente ha pensado en esto Algunas no Pero sería Que si pueden Podrían cambiarse a esta plataforma de Android La plataforma de Android Donde yo y muchos jugadores más jugamos La verdad Lo único que tiene Android El pequeño detalle Es el rendimiento La optimización Pero Si te compras un móvil Barato Y bueno Un ejemplo Un Xiaomi Te va a ir bien O un Samsung Ok Que son de muy buena calidad Y tienen un muy buen procesador Y te va a ayudar a jugar Fortnite Casi como en un iPhone O una O en un iPad Un ejemplo Un iPad Y una Tablet Samsung Samsung Tab S7 Es un ejemplo Es una comparación más o menos igual Pero Actualmente Han implementado Los 90 FPS En las tablets Actualmente ahorita en Fortnite Con la nueva actualización Así que pueden aprovechar eso Antes estaban Únicamente 60 FPS En las tablets En las tablets Android Pero Han implementado Pues unos FPS más 90 FPS 30 FPS Ayudan un poquito más Saben 30 FPS más Son 30 FPS Y pues Les doy Les estoy dando Opciones Recomendaciones Solo si quieren ustedes Agarrarlas Porque bueno El que le gusta mucho Apple Pues se puede quedar en Apple Y juega ahí Hasta que Posiblemente se solucione El problemilla Pero yo sinceramente Desde mi punto de vista Mi opinión No creo que vaya a volver Fortnite Mobile En la App Store Para los jugadores de iOS Porque está Ese problema de Fortnite No quiere sacar Su propio sistema de pagos Y bueno Por cierto El otro día Un suscriptor Me dijo Que Podía Hacer lo siguiente Porque en el anterior Video yo dije Que Pues podían comprar Pavos en otra Plataforma Y Pues comprar Los pavos más baratos Ejemplo No los compras en Un ejemplo Que Fortnite Quite su propio Sistema operativo De pagos Ok Y Ya costarían Los pavos Como antes Costaba 10 dólares Los mil pavos Eso Pero bueno Podrían irse Los jugadores Si tienen la oportunidad Si tienen la oportunidad De irse a otra Plataforma Y comprar los pavos Ahí Que Ahí si están Un poquito más baratos Prácticamente Porque No están El 30% De comisión De Apple Y Eso sirve Otra opción Pero Un suscriptor Me ofreció Esta idea Prácticamente Es un poquito Mejor Diría yo Es una idea Muy buena Y sería que Fortnite En su propia página Pues Pusiera No sé Unos códigos Pavos Prácticamente La idea Es que Los jugadores Puedan comprar Pavos En una página Ejemplo En la página De Fortnite Los jugadores Todos los jugadores Prácticamente No solo Los de Apple Si no Todos podemos Comprar pavos En la página De Fortnite Los podríamos Comprar Y canjear Por código O directamente Los compras Si se te añaden A tu cuenta Es otra opción Que tendría La gente De Fortnite De Epic Games Es una muy buena idea La verdad Esa idea Del suscriptor Que me ofreció Que me dijo Prácticamente Que los pavos Los podrías comprar En una página Ejemplo Epic Games Punto com Ahí los compras Y directamente Se te añaden Los pavos A tu cuenta Los fondos Se añaden a tu cuenta Y listo No tendrías Que estar pasando Por el sistema Operativo de pagos Este Fortnite Ni Apple Se pondría Se pondría A exagerar Y a pedir Ese 30% De comisión Que claro Todavía va a estar Disponible Comprar pavos En la aplicación Pero Que van a tener La opción Pero que también Van a tener los jugadores La opción De comprar Los pavos En la página A un Precio Más bajo Con descuento Diría yo Y Esta sería Otra opción Pero bueno Chicos Volviendo Al tema Al tema Principal Del video Prácticamente Fortnite Ha perdido Casi todos Los juicios Contra Apple Ok Los ha perdido Casi todos Y la verdad Yo creo que En marzo Del 2021 Cuando se haga El nuevo Juicio Ok El nuevo juicio Fortnite Versus Apple Yo creo Que ahí Se va a decidir Todo Y ahí se va a dar La respuesta Si Fortnite Vuelve O no Vuelve O podría Simplemente Volver Antes Si Fortnite Quita Su sistema De pagos Su sistema De pagos Su sistema Operativo De pagos Si Fortnite Lo quita Antes Pues Vuelve El juego Antes Si Espera El juicio Pues Hay que Esperar El juicio A ver Que Dicen Y bueno Esas serían las noticias Chicos Así que Si quieren más noticias Recientes Sobre Fortnite Versus Apple Dejen un like Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Dejen su comentario Ahí abajo A ver que opinan Sobre este tema Sobre Fortnite Versus Apple Que creen ustedes Que vaya a pasar En el futuro Yo solo les digo Que si Fortnite Quita su sistema De pagos Antes De que llegue El juicio Pues Vuelve Fortnite Para Apple Más Antes Y los jugadores Podrían disfrutar De la temporada Antes de que se acabara Porque Ya la temporada Se está acabando Y bueno Para que los jugadores Puedan aprovechar Puedan aprovechar Algo de temporada La verdad Y bueno chicos Espero que se solucione Este problema Rápido Para que los jugadores De Fortnite Mobile En Apple Puedan disfrutar De la actualización De actualizaciones Puedan disfrutar De la nueva temporada Nuevas skins Nuevas armas Un nuevo Fortnite Prácticamente Que disfruten De la nueva temporada La verdad Si esto estuviera Acorriendo en Android Pues Estaríamos casi igual Pero creo que en Android Hay un poquito más de gente Pero bueno El punto Es que Debemos tener Esperanza Y fe Para que vuelva Fortnite Mobile En iOS En Apple Así que chicos Yo me despido Espero que les guste El video Si quieren Pueden utilizar Mi código Blater El código Blater En la tienda De Fortnite Para comprarse Un skin Para comprarse Un pico Para comprarse Una estela Lo que ustedes quieran Chicos Para comprarse Un baile Si quieren Pueden usar Mi código En la tienda Código Blater En la tienda Chicos Si me quieren Apoyar Como creador De contenido Y Aquí me despido Yo Espero que Que Fortnite Y Apple Se entiendan Algún día Muy pronto Diría yo Y que se solucione Todo muy pronto Con Fortnite Y Apple Para más noticias Chicos Vamos Vamos A pedir Una meta De likes De 50 likes Chicos Para traer Más noticias Sobre Fortnite Fortnite Versus Apple Ahí se las dejo Chicos Cuídense Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.